hola que tal tienes seguidores pues ya estamos aquí en la expo y sabemos que tenemos que entrevistar a nuestros youtubers favoritos y que creen señores estamos con como estamos alberto de agua parroquín y al fondo el charge fissures y trasfondo acuarios tecnológicos toda pura estrella cae que les parece que pasó este acuarios parroquín te veo muy feliz muy relajado muy tranquilo ahora que trajiste mira este es el que trajimos en esta ocasión trajimos playeras los alimentos trajimos este llaveros todo de merchandising de agua parroquín todos de líneas señores no puede faltar y este estás muy feliz porque ahora si no trajiste es que es la primera convención o evento en donde no traigo un montón de peceras entonces estoy muy tranquilo porque una vez termina aquí el evento yo agarro mis cositas una cajita y me voy despidiendo de todo el mundo que aquí se desvela para ir desmontando todas sus peceras entonces quise hacerlo agrede quería disfrutar el evento que podría pasar un poquito más de tiempo con las personas y sobre todo con los stands que estoy grabando no lo había visto yo con su cámara en mano corta me sorprendió y ya estamos platicando y pues si no trajiste no 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 pero vamos a cubrir muy bien el evento y esa era la intención exactamente ahí chequenlo en que canal en aquaparotkin en facebook youtube ahí nos van a ir a localizar sale vale pues seguimos dándole a la reporteada y nos regalas un tacataca para todos los seguidores son los soberanos sobres y y y y y y y y